Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio 7 con los Raiders de Oakland de Don Carlino Reynoso en el modo franquicia Como lo dije, los Raiders de Oakland, bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a enfrentarnos a los cargadores de San Diego Después de haber descansado una semana, después de haber viajado desde Londres y haber enfrentado a los delfines de Miami Vamos a trabajar en Derek Carr, que vean los pases que está metiendo y vean los pases que va a meter en el partido contra los cargadores Donde va a estar presente Don Carlino Reynoso y va a estar viéndolo Y esa va a ser como la... así va a ser la serie, no va a ser como Don Carlino Reynoso viendo los partidos Nunca lo había dicho, pero esa es como la intención de esta serie, como la idea Y vean, este Derek Carr desde que subió de 73 a 77 global es otro jugador completamente más ligero Pases más precisos, es increíble lo de Derek Carr Y dale, youtuberos, nos vamos a mover los precios de nuestra mercancía, de los precios de las papas y todo eso Porque en concreto hubo un comentario y muchos de ustedes ya lo habían como que propuesto De oye, deberías bajarlo todo para que seas un dueño buena onda Más en concreto de Chuy Sánchez, que no olviden seguirlo en Twitter para seguir toda la actividad que tiene él Comentarios atinadísimos de la NFL, del béisbol, en verdad es una gran persona, es un gran amigo Que me ha ayudado muchísimo desde que lo conocí Y la verdad por eso lo digo en este video porque si lo ve pues para decirle que muchas gracias viejo Y muchas gracias a todos ustedes por apoyar todas las series del canal Y vemos que le bajamos los precios a todo porque como pueden ver en la parte de la derecha Algunos de los fanáticos no están muy contentos con los precios Y nuestro joven de ahí cuatro ojos que nos ayuda, no es el todo, yo también uso lentes No voy a insultar a alguien que usa lentes Nos dice que deberíamos modificar los precios para sacarles mayor ganancia Y suena lógico, ¿no? Y alguien como Don Carlin, reino, que ya tiene tanto dinero después de haber sido entrenador del Southampton Del Everton y del Inter Y todo lo demás de contratos, de patrocinios y de todo, todo lo que ha ganado Pues dice, bueno, pues claro que le puedo bajar los precios Igual me van a pagar, ¿no? A lo mejor hasta me van a pagar más porque va a estar más barato A la Pepsi si no se lo podemos bajar porque es lo que nos manda Pepsi Cola, Pepsi Company Nos vamos al OCO Coliseum para enfrentar a los cargadores de San Diego Uno de los equipos como que... Que más cariño le tengo como que se podría decir así Porque es un equipo que me gusta muchísimo desde chavo Pero solo por la Damian Tomlinson Uno de mis corredores y jugadores en general favoritos de toda la historia de que veo la NFL En verdad me encanta ver a la Damian Tomlinson Ya lo dije, es uno de mis jugadores favoritos Pero nosotros somos los dueños de los Oakland Raiders Y ese es Derek Carr, la cara de esta empresa Khalil Mack no ha aparecido mucho porque es un jugador defensivo Y no hemos jugado mucho en defensiva Pero es otro jugador que respondió muy bien Que fue la respondida así en la realidad Maurice Jones-Dude Que consigue nueve yardas muy importantes en la primera jugada ofensiva que tienen los Raiders de Oakland En este partido Vamos a ver la repe Vean a Maurice Jones-Dude que parece como un ave Pues sí en movimiento La Maurice Jones-Dude por hablando de pues sí en movimiento Ah no, en esta jugada todavía no va a ser Derek Carr haciendo los grandes pases De los que les hablé Otra vez va a ser MJD Vean el bloqueo excelente Otro bloqueo MJD consigue yardas increíble Lo de que está haciendo nuestra O-line Nuestra línea defensiva Que ojalá yo lo hiciera en la vida real Que es lo peor que tienen los Raiders en la realidad Las sublíneas ofensivas y defensivas Pero bueno, pero bueno Esperemos que un milagro sucede y se rescate esta plantilla Que a lo mejor yo gane el Melate Revancha O gane en B365 Y me haga yo el dueño de los Raiders La siguiente jugadora sí va a ser Derek Carr Vean aquí la engañó de jugada Y vamos a dar el pase Increíble Increíble simplemente Se lo damos a Ruben Randall Uno de los agentes que trajimos en la pretemporada Excelente Vean el pase Derek Carr Qué hermosa Qué hermosa toma la verdad Se la pusimos en las manos a Rubens Randall Creo que es Rubens Y de esa jugada nos sacamos más que tres puntos No conseguimos A pesar de que ya estábamos en zona roja No conseguimos Vemos está en la guerra cinco No conseguimos el touchdown Nos vamos a la segura Porque recién empieza el partido Yo sé que había dicho que los Raiders de Oakland Los malosos Nos íbamos a arriesgar de todas a todas Pero tampoco No, tampoco Ahí está Don Carlino en los palcos Viendo cómo van a arriesgar Y un partido perder contra los cargadores También quedan los Raiders Hablando de Derek Carr Hablando de las cintas que pone Vean el pase que le pone aquí A Increíble No, increíble Lo que le puso a Maurice Jones La verdad La verdad A MJD Que no es un receptor Pero le puso el balón en las manos De una jugada increíble Vean nomás Y consigo un maillard desde lo posible Derek Carr está jugando increíble Desde ese partido contra los Delfines Aunque eso sí Voy a modificar la dificultad Ya saben que estamos En la dificultad Una más complicada De la más complicada Le voy a poner La más difícil Porque como yo les había comentado En el episodio anterior Modifiqué los Sliders Aquí cuando conseguimos el touchdown Con Maurice Jones Los Sliders Descargué unos Que en teoría Deberían ser Los más reales Posibles Con los marcadores Más reales Con las jugadas Más reales Y así lo busqué en internet Y me salieron esos Sliders Y ahí estaban Hicieron los más descargados Efectivamente Pero van a ver En el resultado al final Y ya es como una especie De spoiler Lo importante es que ahora Va a ser Derek Carr Otra vez con esta jugada Vean aquí Tiene las opciones Derek Carr lee muy bien En el campo No Es que está jugando Excelente Derek Carr Ya hasta Maurice está atrapando Pases de Derek Carr Y eso es muy bueno Y oigan Y se van a estar preguntando Lo había comentado ¿Por qué están usando Tenis y guantes rosas? ¿No? Ahí en octubre Que es como el mes de la mujer Este mes de concientización Del cáncer de mama Y creo que el cáncer En general A las mujeres Pero creo que sobre todo Por el cáncer de mama Ahí perdonen mi ignorancia Donde usan este tipo De accesorios Y todo el color de rosa Porque es el color como de este mes De esta De esta Perdón De esta campaña de concientización Pues bueno En el juego lo añaden Muy realista Otros tres puntos que conseguimos Con Janikowski Nuestro veteranazo Pateador Que es un pateador Pero lo mejor que tienen Los Raiders en la realidad La verdad Y aquí en el juego No es la excepción Conseguimos los tres puntos Seis a trece Nos vamos al tercer cuarto Tres minutos Derek Carr en los controles Vamos a ver ¿Qué va a hacer? Enciendan los motores ¿Qué va a hacer Derek Carr? Lea el campo Vean el pase que le pone Increíble Increíble A Osbury Nuestro Tiger En sustituto Porque recuerden Que Lance Kendricks Se lesionó En el episodio anterior Y el pase se lo puso Entre dos defensivos Derek Carr Se comió A Drew Brees A Tom Brady Y otra vez Derek Carr Que viene confiadicisísimo El pase que le pone A James Downs Lo de Derek Carr Está haciendo No, este no era James Jones Este es Streeter Otro de nuestros receptores Porque James Jones Ya saben que es uno de nuestros receptores favoritos Lo mejor que tenemos en el equipo Tercera y gol ¿Qué vas a hacer Carr? Seis a trece Se acaba el reloj MJD Se avienta el clavado Gana medalla de oro En las olimpiadas Increíble clavado de MJD Segundo touchdown De la tarde Ya de la tarde noche Y vean como brincó Es que yo quería brincar la defensa Pero pues estaban todos parados Y se vio bien Se vio bien la animación MJD volando como una mariposa Siguiente jugada Derek Carr Que le sigue que viene confiadísimo Derek Carr Enciende el motor Derek Carr Derek Carr Todo es Derek Carr En este partido Increíble lo de Derek Carr Se la damos a Osbury El tight end sustituto Otra vez Derek Carr Como está confiísimo Don Carino Reynoso Está muy contento Vean donde puso el pase Y la lista youtuberos Derek Carr viene Que no confía No, no, no Que no confía en ahí Que confía en todos Siguiente jugada Va a ser un pase pantalla Se la damos A Derek McFadden Y Derek McFadden Consigue el touchdown Los Raiders de Oakland Están jugando como nunca Como nunca habían jugado antes Y sin hacer trampa Increíble lo de los Raiders Que así lo celebra Derek McFadden El pase Pantalla Vean aquí Excelente jugada Excelente trabajo defensivo Y Derek McFadden Pasa caminando Como si estuviera en su casa La siguiente jugada Esta es en la formación Wildcat Como pueden ver No está Derek Carr En los controles Sino que Derek McFadden Y vamos a hacer esto Observen muy bien La Lichuas Esta jugada recién aprendí El engaño Vamos a correr Conseguimos como 6 yardas Pero poco a poco Nos va a salir mejor esta jugada Formación Wildcat Y sorprendemos De repente la defensiva En una de esas Derek Carr Siguiente jugada Tenemos la oportunidad Vamos a ver Que va a hacer Derek Carr El pase Que estás haciendo Derek Carr Conecta con James Jones Derek Carr Que hiciste Que hiciste Para ser tan bueno En este juego En la realidad Si es muy bueno Pero En este juego Es mucho mejor Así lo celebra James Jones Paliza Que le ponemos A los cargadores De San Diego Y se me hizo muy raro Porque yo dije Wow Solo anotaron 6 No jugué En ninguna posición defensiva Vemos que también Nuestro entrenador Allen Todo de rosa Le ganamos A los cargadores De San Diego Pero por paliza Y fue cuando dije ¿Sabes qué? Voy a modificarlo En lo más difícil Porque si en las recomendaciones Venía que Con estos sliders Le pusieras En el Old Madden Se llama La dificultad más difícil Es como Todo Madden Lo más complicado Y yo dije No, no Fíjense Pongo eso Y me van a apalear Y tampoco quiero aburrirlos De que me apaleen En todos los partidos Pero pues a lo mejor No Y a lo mejor Si me apalean Tal vez hasta más realista Resulta Y de aquí en adelante Perdemos todos los partidos Y solo nos quedamos Con 4 ganados Puede ser Los Raiders De la realidad Si parecerían Un equipo Que solo se quedan Con 4 ganados Ahí está La jugada del partido El pase increíble De Derek Carr Y vamos a ver Cómo nos fue Con la propuesta Que nos hicieron De bajar los precios Y al parecer Nos fue súper bien Como pueden ver En la parte de la derecha En la esquina Tenemos 18.7 millones de dólares Habíamos empezado Este modo carrera Con 9 O sea que ya Doblamos Lo que habíamos Invertido en este equipo Y eso es simplemente Fantástico ¿No? Eso es un negociazo Para Don Carlino Reynoso Jr Muchas gracias A todos mis asesores A todos En verdad Estamos haciendo Que este equipo progrese Tenemos 4 partidos ganados Un perdido Es increíble En verdad Es increíble Si no me equivoco Si son 4 partidos Ganados y un perdido Le ganamos a los Jets Le ganamos a los Texans Perdimos contra los Patriotas Le ganamos a Miami Y le ganamos ahora A el equipo De los cargadores De San Diego Pues vamos a ver Le voy a poner La dificultad más difícil Y a ver si Si perdemos De aquí en adelante todos Y conseguimos un buen pick Para el draft De la NFL Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes Siempre se son bien recios Y me motivan A hacer más videos Más continuos Y pues a ver Ayudan muchísimo Pero me ayudan mucho más A los comentarios Escuchar su opinión Del video De los comentarios Del juego De los Raiders De Oakland De la NFL De todo eso Que quieran comentar Si no saben mucho Se pueden enterar De muchísimo De todo De la NFL En deporte semanal No olviden seguir No olviden seguir También a Chuy Sánchez Un futuro Ya lo van a ver Ustedes en NFL Semanal O en el de Fox Sports En verdad yo se los prometo Chuy Sánchez Es un crack Deben seguirlo en Twitter También síganme a mí En CFC Reynoso Para estar enterados De la actividad De mi vida Real De mi vida Como Carlos Reynoso Normalmente solo hablo De fútbol Y de deportes En mi Twitter Esa es mi vida Y de repente Una que otra vez Pongo que estoy en el baño No, no es cierto Muchas gracias De verdad por su increíble apoyo En todos estos videos Y en todas las series Estoy muy contento Gracias porque cada vez Somos más suscriptores Ya somos más de 5 mil Increíble Increíble Estoy muy contento En verdad muy muy contento Y cada vez me encanta Hacer más estos videos Y más cuando ganamos Con los Raiders de Oakland Que es mi equipo Muchas gracias Ya sean gracias Si les gustó Y no olviden comer frutas Y verduras Ahí nos hablemos YouTube